... Peligran los vuelos estivales en el aeropuerto de Burgos. De momento, Leone no vende billetes más allá del 2 de julio. Y las agencias de viajes que han conseguido reservarlos para fechas posteriores no garantizan que vayan a volar. Incluso alguna compañía ya ha cancelado cualquier relación comercial con la empresa aérea. Buenas tardes. Es miércoles, es 24 de junio. La compañía aérea no ha dado de momento explicaciones ni tampoco desde el equipo de gobierno. Hoy Caritas, Diego Cruz Roja, también ha presentado su memoria anual. Cerca de 50.000 personas recibieron el pasado año la ayuda directa de esta entidad. Un 5% más que el pasado ejercicio. De ellos, cerca de 30.000 son personas directamente afectadas por crisis económica. Destaca el número de familias, la mayoría españolas. Este año, varias casetas de la fría de tapas y terrazas de la Plaza Mayor cerrarán sus puertas el tiempo que duren las sesiones de fuegos artificiales. Desde la Federación de Hostelería respetan esta decisión, aunque la consideran precipitada. Último retoque, esa falta de 48 horas para el arranque oficial de las fiestas de San Pedro. Hemos visitado el taller del artesano que confecciona los trajes que vestirán las reinas. Después de tres semanas de intenso trabajo, ya están casi listos. En deportes, la temporada 2014-2015 será la última del tizona de Autocid en la LEP Oro. Tras nueve campañas plagadas de éxitos, con tres ascensos consecutivos, el proyecto azulón está agotado. O ACB o categorías inferiores, sin punto intermedio y sin paños calientes. Así lo anunció ayer la directiva. Y mañana vamos a tener un día de sol y de tiempo graniego en general, con algunas neblinas al amanecer en el Valle del Ebro. Las temperaturas continuarán subiendo, acercándose ya a los 30 grados en amplias zonas. Peligran los vuelos estivales en el aeropuerto de Burgos. La compañía encargada de los mismos León Airlines no vende billetes más allá del 2 de julio. Y las agencias de viajes que han conseguido reservarlos para fechas posteriores no garantizan que vayan a volar. Apenas han pasado dos meses desde que el primer vuelo de León Air despegó del aeropuerto de Burgos. Y ya hay graves problemas con la compañía. Su página web no está operativa y la comercializadora de la empresa no vende billetes más allá del 2 de julio. La compañía no ha dado por ahora explicaciones y tampoco lo ha hecho el equipo de gobierno en la reunión de portavoces que se ha celebrado hoy. No ha sido capaz de darnos ninguna respuesta solvente de por qué se estaba motivando. O sea, por qué se han producido estas circunstancias. Lo único que nos ha venido a decir es que este operador depende de otro operador polaco, que debe ser un operador que debe funcionar muy bien a nivel europeo. O sea, no nos ha dicho absolutamente nada. León Air arrastra irregularidades desde que empezó a operar. El segundo día ya canceló un vuelo por avería y hace una semana cinco pasajeros se quedaron en tierra porque no hubo vuelo a Málaga. La coalición de izquierdas achaca estos problemas a la mala gestión del consorcio del aeropuerto. Es una falta, primero, de previsión por parte del consorcio, que se debe también y se motiva por esa urgencia electoral del Partido Popular acompañado de la gerente, por la cual se firmó un convenio con una empresa que no era solvente. Parece que peligran los vuelos estivales y algunas compañías ya han cancelado su relación comercial con la compañía. Para buscar soluciones, los portavoces municipales están a la espera de fecha para reunirse con los miembros del consorcio y su gerente, María Jesús López. Los problemas con León Airlines no es lo único que han tratado en la reunión de portavoces de esta mañana, aunque sin acuerdos definitivos parece que ya empiezan a encaminarse a algunos temas como el número de concejales exclusivos. En principio se plantea que el Partido Popular cuente con el alcalde y otros tres concejales. Los socialistas, Imagina Burgos y Ciudadanos tendrían un concejal cada uno si lo aceptan. Por otro lado, se ha rechazado la propuesta de que las comisiones estén presididas por concejales de la oposición y se han planteado comisiones especiales como un plan especial de vivienda. Nosotros lo que queremos con esa comisión es un análisis del patrimonio existente municipal, que se empiece a redactar los convenios posibles con entidades financieras, que se empiece también a elaborar convenios o reglamentos de gestión de esas viviendas municipales en colaboración con la PAH. Varios representantes del sindicato UGT se han manifestado esta mañana en la universidad en defensa del delegado sindical de la institución que puede perder su plaza como coordinador de cursos de informática en los próximos meses. Según UGT, esta situación se produce en venganza tras varias denuncias interpuestas a la universidad por supuestas prácticas fraudulentas que el sindicato dice ha realizado la universidad. Hemos presentado más de 40 denuncias de unas situaciones que se están dando y que no estamos de acuerdo, unas decisiones que nos parecen totalmente manipuladas y que desde luego no podemos pasar por ello. Nosotros tenemos nuestra representación en el comité de empresa y también tenemos nuestra representación en el Consejo Social de la Universidad de Burgos donde a veces con impotencia vemos y asistimos a situaciones que nos parecen injustas y que desde luego creo que tienen que salir a la luz. Cerca de 50.000 personas de la provincia recibieron el pasado año la ayuda directa de Cruz Roja un 5% más que el pasado ejercicio. De ellos cerca de 30.000 son personas directamente afectadas por la crisis económica. Destaca el número de familias, la mayoría españolas. Los datos de Cruz Roja revelan una tendencia ascendente. En el año 2008 atendieron a 21.000 personas, una cifra que se eleva hasta los 49.500 del pasado año, lo que supone un aumento del 137%. La mayoría son afectados directos por la crisis. La situación va mejor a nivel general, pero a nivel particular todavía persisten las consecuencias de la crisis. Ha habido gente que ha acabado las prestaciones, ha habido gente que ha agotado sus recursos, que ha agotado los apoyos de las redes sociales, de la familia. Productos de alimentación, material didáctico, sanitario e higiene ocupan las primeras demandas, pero también se acude ante la necesidad directa de ayuda económica. El pasado año 3.381 núcleos familiares acudieron a Cruz Roja de Burgos, la mayor parte españoles. Cruzamos datos para saber lo que estamos ayudando y lo que queda sin cubrir, para evitar la duplicidad en algunos recursos o dejar otros sin atender. Nosotros hemos procurado en situaciones familiares, personales, donde ha habido que hacer ayudas puntuales de pagos, atenderlos. Programas de apoyo que ponen en marcha gracias a la aportación de 14.000 socios en la provincia burgalesa, 110 profesionales y el trabajo solidario de 1.442 voluntarios. El catedrático príncipe de Asturias, Jordi Garcés Ferrer, ha recibido la placa de la Universidad de Burgos. Es catedrático en la Universidad de Washington y también director del Instituto de Investigación de Bienestar Social de la Universidad de Valencia. Asegura que en Europa se debería incrementar la financiación en políticas sociales para crear, por ejemplo, subsidios de paro comunitarios. El catedrático príncipe de Asturias, Garcés Ferrer, asegura que en política de bienestar Europa va un paso por delante de Estados Unidos. Nuestra esperanza de vida es 2,5 puntos superior a la americana, gracias en gran parte a la accesibilidad a la sanidad. Pero si queremos tener una Europa unida, dice, también hay que apostar por financiar políticas comunitarias de bienestar social. Por ejemplo, que haya un subsidio de paro no nacional, sino europeo, que de alguna manera nos una en la reciprocidad o el contrato social que Europa quiere hacer para sus ciudadanos. Nadie querrá ser europeo si no existen políticas globales desde Bruselas. En su conferencia, el paradigma interdisciplinar en la investigación científica actual, ha desgranado algunos de los riesgos del estado de bienestar que dice viene sufriendo recortes en Europa desde hace 40 años. También ha hablado de la puesta en marcha de la Cátedra Autismo España, en la que Garcés Ferrer colabora como socio. Desde luego, en la investigación europea que estamos llevando sobre autismo, donde participa la Universidad de Valencia y la Universidad de Burgos, somos el referente más importante. Tenga usted en cuenta que participan en ese partenariado 10 o 12 países. Este catedrático, príncipe de Asturias, ha recibido la placa de la Universidad de Burgos de manos del rector de la UBU. El próximo 2 de julio, el arzobispo de Burgos cumple 75 años y presentará su renuncia al Papa Francisco como es preceptivo. Francisco aceptará la dimisión y elegirá a su sustituto, probablemente, entre una terna que le ofrezca la nunciatura en España, aunque no hay plazo para ello, por lo que Gilellín, mientras tanto, seguirá rigiendo la iglesia burgalesa. El arzobispo ordenará el próximo sábado. Tres sacerdotes y cinco diáconos llevan Burgos desde el año 2002, cuando sucedió a Martínez Aceves. Con 320 donaciones de sangre a sus espaldas, el presidente de la Armandad de Donantes de Sangre de Burgos se ha convertido en el más activo de toda Europa. Francisco de Lamo aconseja a los ciudadanos que nunca han donado que pierdan el temor a esa primera vez. En estas fechas estivales se requiere más sangre en los hospitales. Empezó a donar sangre con 18 años, animado por su madre. A día de hoy, este manchego afincado en Burgos ha realizado 320 donaciones de sangre y plaquetas, pero para él es secundario ser la persona más activa en Europa en esta práctica. Lo importante, dice, es hacer entender a la gente de la necesidad de donar. La primera donación es la importante y mucho más importante es continuar. No todo el mundo tiene que donar al ritmo que yo estoy donando. Asegura que hay muchas formas de donar sangre. Incluso las personas que no pueden son capaces de aportar su granito de arena. Ser donante se puede ser convenciendo a alguien que sí que puede donar y que tiene miedo. Pues es otra forma de hacer una donación. Los grupos sanguíneos más demandados en los bancos de sangre son el cero y el a positivo. Y el verano es una estación en la que se requieren más reservas en los hospitales. Ahora en verano los desplazamientos, donde hacemos un llamamiento, donde la gente se tiene que mentalizar porque la sangre no es válida después de que ocurra el accidente. La sangre tiene que esperar al accidentado. Antes de que ocurra el accidente tiene que estar la sangre en el hospital. Regálame una donación es el lema de Francisco. Un mensaje dirigido a cualquier persona con buen estado de salud, mayor de 18 años y menor de 65 y con un peso superior a los 50 kilos. El perfil del donante. Esta mañana se ha constituido oficialmente el nuevo plenario de la Diputación Provincial tras las elecciones del pasado 24 de mayo. Se inicia de este modo una legislatura en la que el Partido Popular, a pesar de haber reducido su número de diputados, mantendrá la mayoría absoluta en un pleno en el que entran dos nuevos grupos. Imagina Burgos y Ciudadanos. Allí está nuestro compañero Luis Ángel Rozas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Los 13 votos a favor del Partido Popular han permitido a César Rico ser reelegido presidente de la Diputación para la próxima legislatura. El resto de los grupos políticos han votado a sus respectivos portavoces, salvo Ciudadanos, que ha decidido abstenerse, reivindicando de esta manera que los aspirantes a la presidencia deberían ser únicamente representantes de pueblos menores de 20.000 habitantes y no de los ayuntamientos de Burgos, Miranda o Aranda. Algunas de las propuestas que han planteado los diferentes grupos políticos, su oposición al fracking en el caso del Partido Socialista o Imagina, la limitación de mandatos a ocho años para todos los diputados, en este caso ha sido una propuesta de Ciudadanos, y también una reforma profunda de la institución provincial. Ningún grupo, por cierto, ha pedido expresamente su desaparición. Respecto al recientemente elegido presidente, César Rico ha pedido que esta legislatura, la Junta de Castilla y León, clarifique las competencias propias que tendrán a partir de ahora las diputaciones provinciales. Esta legislatura que hoy comenzamos debe ser la de la materialización de esa ejecución. Y hoy en todo caso, la atribución de nuevas competencias, bien por delegación, bien por atribución de la ley, pero con la financiación derivada de la Administración que originalmente tiene atribuida esa competencia. La creación de un órgano de participación directa de los alcaldes y alcaldesas de la provincia para que participen en la planificación política de la Diputación Provincial. Deje, señor presidente, que sean los propios alcaldes los que asesoren hasta en su acción política. Son los que mejor conocen la realidad de los municipios. O establecer algo tan sencillo como un plano extraordinario anual de política general sobre el estado de la provincia. Y cambiamos de asunto. La esquila es necesaria para mantener a las ovejas en un estado saludable. Y conviene realizarla al menos una vez al año. Los procedimientos han cambiado mucho en los últimos años. De la clásica tijera se ha pasado a las cortadoras eléctricas que ayudan a ganar tiempo y eficacia. Sin embargo, los esquiladores denuncian que cada vez tienen menos beneficios. La técnica del esquileo es una práctica que requiere habilidad y fuerza. Se desarrolla al menos una vez al año, principalmente antes del verano, para garantizar la buena salud de la oveja a partir de superar los 20 kilos de peso. La red de verano coge mucho espigadillo y se la mete entre la lana y la molesta. O se agarra a las zarzas y se quedan pilladas y no se vuelta. Si no la ve el pastor, se queda atrapada. De las tijeras de toda la vida, ahora las herramientas son mucho más eficaces. Las cortadoras eléctricas permiten a un profesional esquilar diariamente hasta cuatro veces más que con el método rudimentario. Hay días que me pidan bien, me puedo esquilar 300, 350 y si normalmente todos los días una media de 200, 230. Un gremio que denuncia la competencia desleal en un sector que lamenta pérdida de poder adquisitivo. Cada vez nos pagan menos a los esquiladores. Yo no lo sé por la lana o por los laneros, pero es una vergüenza. Más trabajo cada vez y hay bastante competencia de gente que viene y nos están tirando los precios. Además de para uso textil, la lana cada vez es más utilizada para producir aislantes térmicos para casas. Como ya les adelantó la Ocho Burgos, este año varias casetas de la feria de tapas y terrazas de la Plaza Mayor cerrarán sus puertas el tiempo que duren las sesiones de fuegos artificiales. Desde la Federación de Hostelería respetan esta medida de seguridad, aunque consideran que el Ayuntamiento ha actuado de forma precipitada. Durante las sesiones de fuegos artificiales el área de seguridad permanece despejada y cerrada al público. Una medida de precaución lógica que abarca este año una terraza y tres casetas de la feria de tapas en la Plaza Mayor que deberán cerrar sus puertas. Los hosteleros están de acuerdo, aunque piensan que se podía haber evitado estos perjuicios. Lo que se hace es sortearlo entre la gente que quiere entrar a formar parte de la feria de tapas de San Pedro. Entonces fíjate qué curioso porque en esta ocasión lo que se hubiese hecho es no haber sorteado ninguna de las tres plazas, estas tres casetas se hubiesen ubicado en esos sitios y ningún otro año a partir de este hubiese habido que mover a nadie. La Federación de Hostelería considera que el Ayuntamiento ha actuado con precipitación y con poca antelación, aunque nos recuerdan que desde hace años las terrazas del Espolón quedan clausuradas. Un problema más para el empresario que le haya tocado. También es cierto que los del Espolón llevaban ya varios años con que tenían que cerrarlo, pero bueno, hay un poco criticar al Ayuntamiento, no el que cumpla las medidas de seguridad, que eso es indiscutible, sino un poco la precipitación con la que se han tomado esas acciones a tomar. Las modificaciones parten de que estos San Pedro, los artefactos con mayor calibre, se situarán de forma más separada en la orilla del río. Este pequeño cambio obliga también a modificar una parte del radio del área de seguridad de los fuegos. Último retoque, esa falta de 48 horas para el arranque oficial de las fiestas de San Pedro y San Pablo. Hoy hemos visitado el taller del artesano que confecciona los trajes que vestirán las reinas. Después de tres semanas de intenso trabajo, ya están casi listos estos diseños, inspirados en el uniforme que utilizaban las amas de cría de la corte desde la época de Carlos III. Nos situamos en 1788. Una joven de Ibeas de Juarros fue contratada como nodriza en el Palacio Real. Vestía a la usanza de la época en los pueblos del Alfot de Burgos. A Carlos III le gustó tanto que lo eligió como uniforme para sus amas de cría que también procedían de esta provincia castellana. Prácticamente hasta la época de Isabel II van todo mujeres burgalesas. Se venía aquí a por ellas porque decían que las mujeres burgalesas eran de genio templado, de pureza de sangre y de buena leche. Más de 80 nodrizas burgalesas amamantaron a la familia real durante un siglo. Su indumentaria ha servido de base ahora para vestir a las reinas de las fiestas de Burgos. Intento conseguir lo más parecido para que la reproducción sea una buena reproducción. Se trata de... Y por eso yo me denomino muchas veces al Fayate, como bien decías, porque no es hacer un traje sin más, sino es tratar de reproducir esa indumentaria del siglo XIX. Han sido muchas las horas empleadas para confeccionar estos trajes provistos de su camisa, justillo, jugón, manteo y varias capas de refajos y enaguas, un atuendo propio de una reina. La temporada 2014-2015 será la última del Tizona de Autocit en la LEP Oro. Tras nueve campañas plagadas de éxitos con tres ascensos consecutivos, el proyecto Azulón está agotado. O ACB o categorías inferiores, sin punto intermedio y sin paños calientes. Así lo anunció ayer la directiva en una asamblea en la que hicieron oficial su marcha y en la que aseguraron que apurarán todas las vías para jugar en ACB. Nosotros no tenemos ya proyecto que ofrecer. Si los méritos deportivos no cuentan en esta competición, para nosotros carece de sentido. Creemos que es un sistema anacrónico de competición y por coherencia hemos decidido no seguir con el proyecto LED Oro. Ese era el principal anuncio de la asamblea de ayer. Un secreto a voces. ACB o nada o mejor dicho casi nada. Cede en el testigo para que Sabia Nueva dirija el proyecto. La actual directiva tiende la mano a los futuros gestores. Cualquier iniciativa que surja la seguiremos apoyando pero no aparecerá en ella ni Fernando Andrés ni Autocit. El plazo es breve. Antes del próximo 3 de julio ha de formalizarse la inscripción en LED. Si no aparece nadie, cosa más que probable, el club no desaparecerá aunque sí lo hará su primer equipo. Si no hay quien o quienes le ven continuidad nosotros seguiremos con los equipos base. cantera y escuela se continuará. Nuestro mensaje que el deporte forma y educa no puede desaparecer. Sin embargo siguen sin renunciar al sueño de la ACB. Resignado es aquel que asume y traga. Nosotros no somos resignados cuando vemos que esta situación puede y debe cambiarse hasta el final y con todas las consecuencias. A pesar de la dura papeleta el vicepresidente mantuvo el discurso positivo. En la asamblea algo de autocrítica, mucho de desahogo e infinidad de reproches a instituciones y a organismos como la Federación, el Consejo Superior de Deportes y la ACB. Una ciudad puede vivir sin baloncesto, sin ilusión y surguillo no. Cuando la clase política no apoya a las iniciativas privadas lo político eclipsa a la sociedad civil y una ciudad donde se sienta y alimenta la envidia nunca será capaz de poner en marcha un proyecto común, un proyecto de ciudad. Así, sensiblemente emocionado y con aplausos puso punto y final a su intervención Fernando Andrés, patrón y alma mater de este proyecto. Y en fútbol el Burgo sigue añadiendo piezas a la plantilla para la próxima temporada y ha anunciado la llegada de dos nuevos futbolistas. El primero de ellos es el centrocampista catalán Fito Miranda que recala en el plantillo desde el Castellón y ha militado en equipos punteros de segunda B y en la Liga adelante aunque ha visto contada su progresión por dos graves lesiones de rodilla. La segunda cara nueva es el guardameta gaditano Tony Lechuga un cancerbero con mucha experiencia y una notable envergadura que se incorpora al equipo desde el Deportivo Guadalajara. Ambos futbolistas estarán el día 15 de julio en el inicio de la pretemporada de un cuadro albinegro que disputará su primer amistoso el 22 del mismo mes ante el Numancia de San Leonardo de Yahweh. Y hablamos ahora de tenis de mesa el club burgalés del Clínica Colina que milita en Superdivisión recuperará para sus filas al palista burgalés portugués Diego Pino Diego regresa a Burgos tras dos temporadas en tierras madrileñas además el tenis de mesa está de rabiosa actualidad porque se están disputando en Antequera los campeonatos de España campeonatos en los que hay una nutrida y fructífera representación burganesa. Los campeonatos de España y en especial la localidad malaqueña de Antequera le traen muy buenos recuerdos a los componentes del Clínica Colina de tenis de mesa el pasado año lograron la cifra récord de siete medallas tres de oro tres de plata y una de bronce desde el pasado viernes los palistas burgaleses están allí para intentar igualar y si es posible superar los logros de 2014 el año pasado conseguimos siete medallas algo insólito e histórico para Burgos nunca habíamos pasado de una o dos medallas en este el mejor evento nacional los campeonatos de España y bueno pues la verdad es que hemos trabajado mucho los chavales se han esforzado un montón y yo pienso que nos podemos acercar y quién sabe si no lo podemos superar un año más se trata sin duda de la gran fiesta del tenis de mesa nacional un evento que se desarrolla en un escenario ideal es el pabellón de atletismo sexto centenario de Antequera es una pista de atletismo cubierta que se acondiciona para jugar al tenis de mesa con 42 mesas todos los mejores jugadores desde las categorías más pequeños a la categoría absoluta convocados allí y bueno una auténtica fiesta como bien dices del tenis de mesa hasta el momento los burgaleses solo han sumado un metal la medalla de plata Levín de Miguel Núñez restan seis para igualar los registros del pasado año aún tienen margen los chicos del Clínica Colina porque los campeonatos de España se prolongarán hasta el próximo domingo y este sábado se disputa en Madrid el campeonato de España sub-17 de halterofilia un torneo en el que participará el levantador Brian Cárdenas la halterofilia burgalesa no para hace dos semanas Junior Santana competía en el campeonato del mundo Junior de Polonia tres días después los chicos del Electrocaor disputaban el nacional absoluto y lograban seis medallas tres de oro para Iván García Rueda y tres de plata las que se colgaba Junior en el cuello el pasado sábado se disputaba la edición número 38 del trofeo de San Pedro un torneo que se adjudicaban los burgaleses sin problemas y este fin de semana llega el turno para Brian Cárdenas Castillo el joven levantador burgalesa participará el sábado en Madrid en el campeonato de España sub-17 campeonato al que llegará con la tercera mejor marca un levantador que es campeón de España sub-15 actualmente todavía cuenta con 15 años y este año ahora 16 y bueno en la categoría sub-17 esperemos que también nos dé una grata sorpresa y nos coja alguna medalla la verdad que está en un momento de fuerza también en un momento de forma también muy bueno muy bueno está haciendo unos kilos para un chaval de 15 años estupendos yo me encuentro bastante fuerte debido a los entrenamientos que he recibido a lo largo del año y nada esperando los resultados a ver qué tal he estado me noto fuerte muy o sea técnicamente fuerte y también físicamente fuerte y no sé me noto preparado para el campeonato Brian a sus 16 años afronta su segunda experiencia en el nacional y lo hace con grandes opciones porque el pasado año con tan solo 15 primaveras quedó quinto y esta temporada con 16 años se proclamó el pasado mes de mayo subcampeón nacional sub-20 la imagen del meteosá de hoy nos muestra claramente una península ibérica libre de nubes con cielos despejados prácticamente solo a destacar esas nubes bajas que había en Galicia justamente en la zona más al noroeste y en el mapa isobálico previsto para mañana a mediodía vemos una clásica situación de verano con una baja térmica sobre la península debido a las altas temperaturas que ya mañana se van a registrar mañana en general vamos a tener una jornada como digo de verano de cielos despejados y de temperaturas en ascenso por la mañana ambiente fresco en la zona de la sierra y también en la ribera del Duero con mínimas rondando los 10-11 grados pero luego atención subida de temperaturas mañana ya en toda esta zona del sur llegando a los 30 grados por el oeste de la provincia algunas neblinas quizás en la cuenca baja del Arlanzón en el Arlanza que irán despejando rápidamente para dar paso a un cielo azul despejado con alguna nube de tipo alto pero muy suelta y muy aislada temperaturas que suben hasta los 27-28 grados esperamos mañana en toda esta zona en Burgos Capital mañana jornada de cielo azul jornada bonita de sol de cielos despejados con ascenso de temperaturas máximas que estarán ya sobre 27-28 grados por el norte y nordeste especialmente en el Valle del Ebro algunas neblinas como es habitual en verano a primeras horas de la mañana que luego irán dando paso a cielos despejados a cielos bonitos azules con temperaturas también en ascenso incluso ya en algunas zonas acercándose a los 30 grados el viernes jornada calurosa con alguna nube alta por la tarde y algo de viento por la noche el sábado sol viento flojo y temperaturas agradables y el domingo jornada veraniega con mucho calor y noche de terraza más noticias a las 9 de la noche feliz tarde adiós a las 9 de la noche a las 9 de la noche ¡Gracias!